Hola, muy buenas. Soy Alejandro y os voy a ayudar y guiar por este curso de Android. Vamos a empezar con una pequeña introducción a Android. Vamos a ver la interfaz gráfica, el programa, el software, el IDE, que vamos a usar para programar en Android, que es Android Studio. Es el oficial que proporciona Google y es creado por una empresa que se llama IntelG. Ahora veremos un poco más detalles. Vamos a ver un poco las estructuras de un proyecto, vamos a hacer debugging, vamos a hacer un hola mundo, vamos a ver algunas herramientas que usar y ayudarnos con ellas para el desarrollo de aplicaciones Android. Vamos a ver también el emulador que viene implementado en este IDE, en Android Studio. Y también vamos a ver qué es eso de Gladwell y cómo importar algunas librerías de terceros. No os asustéis, esto es sencillo, vamos a verlo poco a poco. Android Studio tiene mil botones, pero no nos hace falta usar esos mil botones. Vamos a usar poco a poco, vamos a ir usando cada vez más características del software y vamos a aprender a usarlo sencillamente, con ejemplos y con aplicaciones. Así que, lo primero de todo, hay que descargarlo. Nos venimos a Google, Android Studio, primer enlace y tenemos la página oficial de Google dándonos aquí el botoncito para descargarlo. ¿De acuerdo? Esto no tiene más misterio que descargarlo desde aquí. La empresa que hace este IDE se llama IntelG y la verdad que esta empresa son muy profesionales y son un equipo muy bueno de programadores y personal que tienen algunos IDE. como puede ser, tenemos también WebStore. Si vemos aquí la gama de producto que tienen. Puede ser que lo tengan aquí. Y aquí tenemos los IDE, los entornos de desarrollo integrados. Y tienen IntelG, IDEA, Ultimate, AppCode, Clion, DataGrip, PHPStore, Psharp, Python, WebStore, para cosas de web. Después tienen ReSharper, que es un producto para Microsoft Visual Studio. Y esta empresa es bastante brillante con todo lo que hace. Entonces, Android Studio, hay que decir que es un IDE que ha mejorado muchísimo. Antes se programaba con Eclipse y con un plugin para Android. Y eso era tedioso. Y bueno, vamos a empezar a crear un pequeño proyecto. Simplemente para ver cómo es esta interfaz. Vamos a darle aquí a crear proyecto. No vamos a cambiar absolutamente nada. Porque no es el objetivo. Simplemente vamos a darle siguiente. Siguiente aquí también. Esto es simplemente para saber el SDK. Que es con el SDK que vamos a construir la aplicación. Entonces tenemos que decir cuál va a ser el mínimo que vamos a dar soporte. Pues vamos a dar soporte hasta Android 4.1, hasta el 3.2, hasta el 2.3. Esto tiene sus limitaciones. Porque si bajamos mucho, no podremos usar últimas características. Y si subimos mucho, podremos usar lo último. Pero no podremos darle soporte a la mayoría de los dispositivos. Entonces hay que buscar una relación media. La Android 4.1 con el API 16 puede ser pasable para la mayoría de los casos que nosotros vamos a hacer. Y cubre un 95,2% de cuota de mercado. Bueno, aquí también esto es para teléfonos y tablets. También tendríamos para Android Wear, TV, Android Auto, Android Glass. Vale. Aquí damos a siguiente. Aquí tenemos algunas plantillas. Le damos a empty. El nombre y estas opciones lo dejamos también igual. Y esto nos va a crear, con esa configuración mínima, nos va a crear un proyecto. Vamos a ver un poco el ID. Depende de la máquina, puede tardar un poco más, menos. Pero es normal. Son muchas librerías y archivos, lo que se crean. Siempre nos enseña el consejo del día. También. Y, bueno, pues aquí tenemos lo que es la estructura del proyecto. En esta pestaña de aquí. Está cargando todavía. Vamos a esperar un poco. Aquí tenemos los procesos y la carga en esta barra inferior. Vemos que todavía está cargando. Y aquí está diciendo que está cargando, está corriendo la build del glattel. ¿Ok? No sabemos lo que es, pero sabemos que está haciendo algo. Que es suficiente para ahora. Vemos que sigue cargando. Y, bueno, no hay nada en rojo aquí. No hay errores. No hay barras de carga. No hay barra de carga aquí en la parte inferior. Así que asumimos que ya está cargado. ¿Vale? Bueno, pues aquí, como decía, tenemos una pestaña que es proyecto, estructura y capturas. ¿Vale? Simplemente, ahora vamos a ir un poco más a las opciones que más vamos a usar. Aquí tenemos build variables. Tenemos favoritos. Esto, esta parte de aquí no la vamos a usar apenas. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues aquí tenemos, en Android Studio tenemos las preferencias. Esta es para la versión Mac. Supongo que la versión de Windows no vendrá aquí, pero vendrán las opciones de aquí, de Android Studio también. Y aquí podemos ver algunas configuraciones básicas, si queremos cambiar colores, apariencia, las fuentes, si las queremos cambiar también. La podemos ver desde aquí. Podemos ver el editor. Y, bueno, aquí tenemos opciones genéricas, ¿no? Tampoco hace falta que... Tenemos para versiones de control que la podemos configurar. Podemos configurarlo con Git. Y, bueno, algunas opciones más que notas aquí, las configuraciones. También tenemos importante. Pues importante tenemos, opciones importantes tenemos build. Que tenemos aquí para hacer una rebuild del proyecto o para limpiar el proyecto. Si tenemos algún fallo, así que, bueno, que pensamos que está todo bien. A lo mejor se ha liado un poco el Android Studio con las referencias o con algún código. Podemos hacer un build, podemos hacer un rebuild del proyecto para que lo vuelva a construir y ve que es lo que estaba mal. Aquí podemos construir el APK. ¿Esto para qué sirve? El APK se puede construir aquí y se puede generar con una APK firmada desde esta opción. ¿Esto qué significa? Esto significa que, por ejemplo, si queremos subir la aplicación a Play Store, pues la tenemos que crear desde esta opción. Entonces, le damos a esta opción. Nos pedirá unas configuraciones. Nos pedirá unas configuraciones. Tenemos que crear una key, una llave. Si yo ya la tengo creada, pues vendría, por ejemplo, Android Studio y la tengo aquí. La seleccionaría. Aquí le diríamos un password, tal y cual, que si no lo sabemos. Bueno, cuando lo creamos, cuando creamos la nueva aquí, pues señalamos ese password, ese alias. Y rellenamos todos los campos y esto nos generaría el APK para nosotros. Y una vez con ese APK, podríamos ir a Google Play y subir lo que es la aplicación. Y de esta opción creo que está todo, todo eso es lo importante. Después tenemos la opción de Run, que es para, uno es para correr la aplicación y otro es para hacer debug. ¿Vale? Para hacer debugging. Este record expreso test es porque la librería expreso de Android nos permite grabar interacciones con el dispositivo. Y esas interacciones las va a convertir en código, las va a convertir en test. Es decir, que pulsemos aquí, haga esto, que pulsamos allá. Entonces son test para la interfaz gráfica. Después tenemos, ¿qué más tenemos? Aquí en Tools tenemos Parfait Base. Parfait Base es una herramienta muy importante en el mundo del desarrollo. Software nos permite tener como una base de datos en la nube y una API para consultar. Tiene cuentas muy básicas con limitaciones y nos las proporcionan gratuitas. Y si ya luego queremos más potencia o más, no potencia, sino más capacidad de storage en el disco duro. Si queremos más capacidad en el disco duro. Si queremos más posibilidad de request por segundo, por minuto. Porque hay una densidad más grande de usuario. Pues tendríamos que pagar. Pero bueno, en principio lo bueno es que la cuenta con las limitaciones muy cortas es gratuita. Y eso nos permite a los desarrolladores poder probarla. Y está muy bien. Y aquí en File, importantísimo, tenemos New. Y aquí podemos crear nuevo proyecto, importarlo. Lo podemos importar desde la versión de control. Si tenemos un repositorio con Git y tenemos los proyectos ahí. Podemos crear aquí algunos conceptos básicos como una clase Java. Un recurso, un archivo de recursos de Android. Podemos crear paquetes. Después tenemos dos opciones muy interesantes que vamos a ver a lo largo del curso. Para crear Image Asset y Vector Asset. Más que nada vamos a ver Image Asset. Que es para crear nuestros iconos. Y que Android cree diferentes tamaños como vemos aquí para diferentes dispositivos. Y tenemos para también, por ejemplo, crear Activities. Y aquí podemos decir un Activity blanco. Podemos usar las plantillas que vimos al principio. Las podemos usar desde aquí también. Vale. Esa es la parte de aquí de arriba. Y para terminar, porque no nos hace falta mucho más. Vamos a ver esta opción de aquí. Vamos a ver Layout. Estas opciones de aquí son las mismas opciones que podemos encontrar arriba. Pero bueno, son unos accesos directos. En principio, importante, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos el guardar. Todo. Vale. Tenemos para correr la aplicación. Para hacer debugging. Que sería esta opción. Tenemos. Aquí tenemos el SDK Manager. Que si lo corremos aquí. Es para descargarnos versiones de Android. Y aquí podemos descargar las versiones de Android que queramos para poder correrlo en los dispositivos. En los emuladores que tenemos. Es mentira. Eso de que tengo solamente la... Tengo más. Tengo las 6, las 5, 1, las 5. Tengo la 4, 4, la 4, 0, 3. En principio se puede instalar algunas de las que tengo aquí también. Sin problema. Y también tenemos la parte del emulador que la tenemos aquí. AVD Manager. Y aquí podemos crear un dispositivo virtual. ¿Vale? Podemos crear un teléfono para poder hacer testing. Aquí le diremos las opciones que tenemos. Por ejemplo, vamos a crear un Nexus One. Luego le decimos con qué versión de Android. Aquí nos dice recomendada. Podemos descargar. Aquí nos da la posibilidad de descargar las que no tenemos. Aquí nos dice el número del API. El nombre de la versión. Nougat. Marshall. Lollipop. Y si queremos... Aquí tenemos las otras versiones. Y una vez que seleccionemos... Esta, por ejemplo. Pues aquí nos dice orientación. La orientación la podemos cambiar después. Aquí le decimos el nombre. Y una vez que terminemos esta configuración, lo creamos. ¿Qué pasa una vez que lo creemos? Pues vamos a arrancar uno de aquí. Tarda bastante en crearse. Porque es algo que es pesado. No es algo... Pero no ocupa memoria. Le damos su tiempo para que se cree. Igual que para que se inicialice. También toma su tiempo. Y vamos a ver. Cuando se inicialice. De momento podemos ver también otras opciones. Mientras va cargando. Aquí vemos el botón de bloqueo. Que sería algo de apagado. Tenemos para volumen. Tenemos para girar el dispositivo. En la izquierda o la derecha. Lo podemos poner en portrait o landscape. Como vayamos queriendo. Lo podemos poner... Así. Vale. Incluso al revés. Podemos tomar fotografía. Que son capturas de pantalla. Podemos hacer zoom. Los tres botones que tenemos aquí abajo. Los tenemos también aquí. Después tenemos también un panel de opciones. Donde vemos localización. Aquí podemos hacer... Simular localizaciones para el GPS. Esto está muy completo. Tenemos para la señal de network. Podemos decirle full, LTE. Le podemos decir edge. Le podemos decir que sea más... Que le llegue una cantidad de señal más moderada. Más pobre. Más buena. Genial. Vale. Aquí tenemos bastantes opciones. Después tenemos batería. Le podemos decir qué nivel de batería queremos. Podemos ver cómo cambia el icono. En el dispositivo. También podemos ver las reacciones de... Esto sirve bueno para reacciones de dispositivos cuando... De aplicaciones cuando el dispositivo no tiene mucha batería. Para ver ese tipo de casos de uso. Queremos ver si está cargando. Si no. Bueno. Aquí tenemos cosas de la batería. Cosas del teléfono. También. A mandar mensajes. Hacer llamadas y demás. Tenemos este... Aquí dice que el... Este dispositivo emulado no soporta el Directional Pad. Directional Pad este no es... No es algo que nos vaya a servir. Tenemos el Fingerprint. Que esto es para hacer... Para hacer pruebas... Con el emulador. Con la huella de actilar. Si tenemos una aplicación que con la huella de actilar. Pues desbloquea algo. O haga alguna acción. Lo podemos comprobar desde aquí. Tenemos sensores virtuales. Y aquí podemos mover dispositivos. Básicamente como queramos. Para ver diferentes reacciones también. ¿Vale? Y tenemos algunos settings. Como donde guardar los screenshots. Aquí me gusta poner el dark. Tenemos para... Bueno. Pues algunas opciones también. No vamos a ver mucho de esto. Pero simplemente sabe que está ahí. No hace falta memorizarlo. No hace falta recordarlo. Simplemente estamos dando un vistazo pájaro. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece este Android Studio. Este IDE. Y simplemente echando un ojo. Las cosas que nos van a hacer falta. Van a ser pocas. Conforme vayamos avanzando. Van a ser más. Esto quiere decir que va a seguir actual. No hay que sabérselo todo desde el principio. Solamente desde el principio. Lo único que hay que saber. Es que este botón es para arrancar la aplicación. Esto es para hacer el debug. Y poco más. Y... Vamos a ir aprendiendo cositas poco a poco. Vamos a ver en el siguiente vídeo. La estructura del proyecto. Y de verdad. No nos asustemos. Porque vamos a ir despacio. Y las opciones que nos van a hacer falta. Van a ser. 5 o 6 opciones que nos va a hacer falta. Para siempre. Durante el desarrollo. Que las vamos a aprender rápidamente. No va a ser un problema. Y luego las demás opciones. Las vamos a ir usando poco a poco.